Y en habitantes de diversas comunidades del Departamento de la Libertad marcharon hasta Casa Presidencial para solicitar al Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, investigue la legalización de sus parcelas. La lucha por la obtención de los títulos de propiedad ha sido acompañada por la Corporación de Comunidades, quienes presentaron el escrito en la Casa de Gobierno. Los habitantes de estas comunidades aseguran que tienen entre 14 y 22 años de residir en estos lugares en espera de contar con la seguridad jurídica para poder vivir y sembrar sus alimentos sin ningún problema.